Siéntate compadre, no me preguntes, vamos a bailar este número a la manera de los clásicos de la música de sonido y fascinación. Vamos a bailar esta noche para ustedes el número que nos dice con sabor a Colombia. Abre un poquito esa rueda, abre un poquito esa rueda y pándoselo para Adrián y la banda presente para el sonido que nos acompaña, para la banda de la Colonia Guerrero 100% de la Universidad Perea, sonido y fascinación. Inicia la fiesta, vamos a bailar. Venga esa guitarra, venga esa guitarra. Quico Copete, Richard, Víctor, Camila, Somalsi, la leche, Aignaos. Ahí, dale a un poquito, dale a un poquito, chelches de Adriana. Vamos a bailar. Llegó la banda del Tepito. Esa noche para Adriana. Compadre. Yeah. Mándalo tú, compadre. Vamos a bailar. Vamos a bailar, este es el sabor de sonido y fascinación. Esto es lo parte de Puyo Miranda, Salón Cosmos 2000. Ahí. Echernos a hoy. Ahí nos acompaña Piyo Miranda. Cruz Santa Julia. Estrellas de la salsa con Venezuela. Para Bandicoot del Monopisay House. Para Bandicoot del Monopisay House. Inicia la fiesta, señores. Buenas noches. Bienvenidos. Ahí. Venga esa guitarra. Aigna. Sopense para la tierna. Patos, Baco, Peñón de los Mayos. Hoy. Ahí. Sour, Medina. La banda del Puyo de los Mayos. Hoy. Ah. Ahí Llegó Pato Asiris, Alma, Chola Esa es la Coneja Felipoy y el Diablo Tropa Carbonera Puro Peñoncito Somé Banda Calaveras Ahí Echamos la guitarra para atrás Allá Llegó la banda Chinchas Para mi compadre Jesús J.B. J.B. Ramón J.B. Vamos a acompañar ¿Cómo bailas, Iván? ¿Cómo bailas? Chao Ya nos acompaña a cantar del rumbo Bienvenidos ¡Ajá! Silvia, Jómez y el Casos Para Pepe, Mando y Kiko Marcos La mafia de la banda de la Meche ¡Ahí! Chao ¡Sacritao! ¡Ajá! ¡Ajá! Venga esa guitarra Echame la para atrás Inicia la fiesta Señores Bienvenidos Ya nos acompaña Latin Kids ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vaya que es la guitarra! ¡Vaya que es la voz! ¡Ahí! ¡Mira ya presente, sí señor! ¡Ajá! ¡Viene la presencia de Super Dengue, sí señor! ¡Para ustedes! ¡Para mi compadre y mi tocayo! ¡Para los chilequines fascinación! ¡Sin voto de la banda! ¡Échale a Checo! ¡Sin voto de la banda! ¡Vaya que es la senación adictiva de la calidad de ser en México! Desde el Peñón de los Baños, hoy para ustedes la Dinastía Perea. ¡Bienvenidos! ¡Continuamos! Desde el Peñón de los Baños, la Dinastía Perea. Desde el Peñón de los Baños, la Dinastía Perea. Fascinación. Bueno, pues ya tenemos la participación y la presencia de don Pedro Pérez. Regresamos un poquito más adelante. Todo el mundo bienvenido. Adelante, señor. ¡Gracias a los que hay que dejarte! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.